Algo del maestro Roberto Limi para usted. El amor que yo siento por ti es algo diferente. No se da porque así nada más, por eso hoy vengo a verte. En la vida se puede llegar a vivir y a morir, sin haberlo encontrado. Yo no quiero perder lo que puedo perder si no estás a mi lado. Es tan grande que no tiene medida. Este amor que nació al conocerte para toda la vida. En la vida se puede llegar a vivir y a morir, sin haberlo encontrado. Yo no quiero perder lo que puedo perder si no estoy a tu lado. Hay amores que nos quitan el sueño, hay amores que nos roban la vida, hay amores que nos matan de pena. Son amores que jamás se te olvidan. Y este amor con el que yo te ofrezco es tan grande que no tiene medida. Este amor que nació al conocerte para toda la vida. Así que se convierta el amor. Se convierta el amor. ¡Bravo!